Ok, vamos a empezar la clase del día de hoy. Tenemos una clase bastante importante porque vamos a estar hablando de payroll. Vamos a hablar de payroll o, este, tú le puedes llamar diferente, este, hemos estado hablando de muchos términos. Este es el término de la planilla, ¿no? Este, cuando le vas a pagar a alguien, cuando le vas a pagar a tus empleados, vas a, este, hacer un proceso que en inglés se llama payroll. Y lo que vamos a llevarte es, este, como lo hemos venido diciendo por varias semanas o por varios días, esta clase, este curso, es un curso operacional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para trabajar con un negocio? Tienes que pensar en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar con un negocio? Cuando estoy trabajando con un negocio, entonces, este, no te vayas, este, a, 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 no vayas a enfocarte demasiado en cómo se hacía anteriormente, ahora implementamos tecnología, como no tienes idea, pero tenemos que saber ciertas reglas, ¿no? Entonces, en el momento que tú sales de este curso, tú te das cuenta que tú puedes comenzar a trabajar con ciertos negocios y puedes comenzar a hablar de planilla, puedes comenzar a hablar de payroll, ¿no? Entonces, vamos, este, a, no, no, tal vez, este, el término planilla, no sé, el término que tú estás, este, que tú estás, este, acostumbrado a escucharlo. Por eso vamos a utilizar el nombre payroll, que es el que se utiliza aquí en Estados Unidos, en todo estado, este, para cumplir con las reglas de los estados, para cumplir con las reglas del IRS, tú tienes que hacer un proceso que se llama payroll. Perfecto. Vamos a hablar, vamos a pagarle a los empleados, ¿no? Entonces, lo que quiero hablar en los siguientes momentos, en los siguientes minutos, y lo que quiero discutir contigo, es el proceso de emplear a alguien, ¿no? Entonces, el proceso de emplear a alguien no es tan fácil como, tal vez, este, nosotros lo conocemos o como, de repente, a algunos de nosotros nos ha sucedido donde le pagan en efectivo, no me piden ningún documento, este, a, estoy trabajando y al final del año me van a dar o tal vez no me van a dar una forma, ¿no? Entonces, no es así de fácil. Vamos a hablar de dos situaciones. Voy a hablar de el empleado, ahí lo vas a ver en pantalla, empleado, y también vamos a hablar de el contratista, ¿no? Contratista. Los que han asistido a nuestras clases de impuesto anteriormente, tú me has escuchado hablar un poco de esto, ¿no? El contratista y los empleados, ¿no? Vamos a hablar de la diferencia de un empleado y un contratista, ¿no? Entonces, si hablamos del empleado, y te voy a, y me voy a enfocar en las formas necesarias, ¿no? Este, para emplear a alguien, ¿no? Si voy a hablar de un empleado, lo primero que voy a pedirle a esta persona es que llene una forma que se llama I-9, ¿ok? I-9, esa es la forma de inmigración. El IRS no se mete con nada de eso, esa es una forma de inmigración. Esa forma prueba, comprueba de que la persona tiene el estatus legal para trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el empleado, ¿no? Lo primero que le pides es una forma I-9. Lo primero que van a llenar, ¿no? Para poderlo emplear. Después, número dos, vas a llenar la forma W-4. Y esa forma W-4, lo que va a tener ahí dentro es el número de exenciones que vas a estar reclamando durante el año. Si te recuerdas, te dije, durante los que estuvieron, los que han estado en una clase de impuestos con D&J Financial, te das cuenta que hablamos de exenciones. Y esas exenciones te ayudan a pagar menos impuesto o durante el año o al final del año, ¿no? Entonces, aquí es donde tú le dices al IRS, descuéntame poquito durante el año porque tengo cuatro exenciones y las puedo comprobar al final del año. Aquí es donde también le dices al IRS, descuéntame lo correcto durante el año para no deberte nada al final del año. Entonces, forma W-4. Y de repente también es bueno, y esto no es un requerimiento, pero sí es algo bueno, es tener una aplicación, ¿no? O sea, una aplicación de empleo. Y esto es lo que tú ya vas aprendiendo, ¿no? Cuando vas trabajando con los diferentes negocios es, ¿cómo vamos a crear un paquete? Dentro de ese folder, si le quieres llamar a esto, ¿no? Este, un folder, ahí, un folder. Dentro de ese folder vas a tener estos cuatro documentos que yo te voy a explicar acá. Una aplicación de empleo que me dice dónde vive la persona, dónde ha trabajado antes, cuál es su experiencia, su número de teléfono, contactos de emergencia, cosas por el estilo, ¿no? Nosotros vamos a proveerte ciertas, de estas formas, tal vez un borrador de aplicación que tú puedes utilizar para tus clientes. Pero tú puedes encontrar muchas otras formas, ¿no? Especialmente en el internet tú buscas un borrador, un template de aplicación y te puedes encontrar muchos más sofisticados. O puedes crear uno o comprarlos también ya hechos, ¿no? Por último, siempre vas a requerir un ID o una identificación, ¿no? Especialmente para estas personas que están llenando la forma I9, es el trabajo del dueño del negocio o del manager del negocio de poder revisar esta información que tú estás presentando, ¿no? Podemos decir ahí ID y seguro social, ¿no? Es el trabajo, ¿no?, del manager o del dueño del negocio el poder tener que pedir esta información, ¿no? En algunos estados es requerido que mantengas una copia del ID, en otros estados no es requerido que tengas la copia del ID ahí dentro. Lo que yo te voy a decir es esto, ¿no? Bueno, si en tu estado no hubieras querido que mantengas una copia del ID dentro del folder, y eso ya no podemos hablar individualmente en tu estado, cuál es el requerimiento. Siempre es bueno que tú estés revisando estas situaciones, ¿no? Asegurarte de que los ID tengan la información correcta, no estén expirados y cosas por el estilo, ¿no? En algún proceso el IRS, en algún momento el IRS te puede requerir que trabajes, dependiendo la industria del negocio donde tú estás, el IRS, el gobierno te puede pedir que trabajes con un sistema que se llama e-verify, ¿no? E-verify, y eso quiere decir que cada vez que tú contratas un empleado tienes que pasar a esa persona, tienes que pasar esos datos dentro de este sistema de gobierno para ver si el seguro social y el ID son válidos, ¿no? Entonces, quiero que lo mires de esta manera, con esto me contratas, con esto me pagas. Por lo general, por lo general quiero que anotes esto, ¿no? La forma I-9, la forma I-9 se tiene que llenar en los primeros tres días de trabajo. Son los primeros tres días de trabajo de un empleado. Esta clase es un poco de payroll y un poquito de recursos humanos. Ahí puedes entender un poco, ¿no? Este, que el requerimiento de inmigración del Departamento de Seguridad Interna es que una persona que está como empleada en tu negocio debe de tener una forma I-9 en los primeros tres días de trabajo, ¿no? Tú no le pagas a esa persona si no te ha llenado esa forma I-9 o si esa forma W-4, ¿no? O sea, básicamente, como te dije anteriormente, y lo puedes ver aquí una vez más, con esto me contratas y con esto me pagas. O sea, esas dos formas deben de estar ahí. Si no tienes la aplicación, eso es una decisión ya del dueño de negocio, una decisión tuya. Si no tienes esta aplicación, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí te va a requerir el gobierno que tengas estas dos formas para poder emplear a alguien. Recuérdate que un empleado, o sea, si hablamos de eso, ¿no? ¿Qué es un empleado? Recuérdate que un empleado, cuando vas a definir a alguien como un empleado, es porque esta persona está en una posición, una posición, podemos escribir ahí, posición con descripción de trabajo. Descripción de trabajo, ¿ok? Una posición de descripción de trabajo. Tú le dices a esa persona qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Lo que nos lleva al siguiente punto, que tiene un horario de entrada y salida. Tiene un horario de entrada y salida. Entonces, te doy una idea, ¿no? Algunos de ustedes lo han visto en las clases de impuestos. Te doy la idea donde aquella persona que trabaja en construcción, pero le dicen a qué hora llegar y a qué hora van a salir y en qué proyecto debe de trabajar, ese no es un contratista, ese es un empleado. Y de repente también le pagan por hora, ¿no? Por hora, 10, 15, 20 dólares por hora. Entonces, esa persona es un empleado. Entonces, recuérdate que la forma, la forma que te entregan al final del año no define lo que eres, sino que es el trabajo que haces. Entonces, básicamente, a esta persona podemos decir que al final del año se le va a entregar, tú le vas a crear a esa persona una forma W2, ¿no? Una forma W2. Y esa persona, ahí en esa forma W2, va a tener su ingreso y sus impuestos contribuidos reportados en esa forma. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa de la clase y al regresar vamos a hablar de un contratista. Gracias. Ok, estamos de regreso y vamos a enfocarnos ahora en el tema de un contratista. Hemos estado hablando de empleados. Espero que en la pausa que hicimos lograste anotar, lograste hacer esas notas. Hablemos de un contratista, ¿no? Recuerda que un contratista, vamos a pensar en esa persona como un negocio hasta cierto punto, ¿no? Un contratista, una persona que no es un empleado, ¿no? Entonces, esta persona nos va a llenar una forma W9. Esa forma W9 va a producir al final del año la forma 1099, ¿no? Esto es básicamente, como te dije anteriormente, el folder, ¿ok? Es el folder que tú llenarías, ¿no? El archivo que vas a crear, ¿no? Forma W9, ahí dentro de esa forma. Vamos a tener videos cortos los cuales te van a mostrar cuáles son estas formas. Lo mismo con la forma W4. Tengo un par de videos de explicaciones para que puedas entender cómo se llenan estas formas. Y, aparte de esto, yo le voy a pedir también un ID a la persona. Si tú te das cuenta, es mucho más fácil, ¿no? Para un contratista, ya que no hay requerimiento... Para un contratista no hay requerimiento del Departamento de Seguridad Interna, el cual dice que tienes que probar tu estatus legal, ¿no? Entonces, de repente, por eso algunos empleadores se toman de esa oportunidad para convertir a un empleado a un contratista, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de convertir a un empleado a un contratista? Recuérdate, y si no lo sabes, existe algo que se llama self-employee... Self-employee tax, ¿no? Self-employee tax, que es el 15.3% de tu ingreso, ¿no? Entonces, self-employee tax es algo que vas a estar... Que tú tienes que pagar en el transcurso del año o lo pagas al final del año, ¿no? La mayoría de contratistas se encuentran pagando ese self-employee tax, ¿no? Y eso es porque el contratista sirve como empleado y como empleador al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay un gasto ahí que hay que cubrir, hay un doble gasto que hay que cubrir, ¿no? Un doble impuesto que hay que cubrir. Entonces, lo voy a explicar ya en un momento, pero sí es importante. El contratista, cuando yo voy a hacer ese folder, antes de ponerlo a trabajar, antes de cualquier cosa, voy a pedirle a esa persona, número uno, que me dé su W9, o que llene la forma W9, en la cual yo voy a tener el ID de esa persona en el folder, voy a tener el ID de esa persona, voy a tener la forma W9 y voy a tener el ID, el ID o EIN de esa persona, ¿no? So, si es una persona, vamos a ponerlo ahí, persona, prestando el servicio, entonces voy a tener un ID, pero si es una empresa, entonces voy a tener un EIN, ¿no? O sea, ahí voy a tratar de hacer empresa, voy a tratar de escribir ahí empresa. So, muy importante que entiendas eso, ¿no? Entonces, una empresa puede ser un contratista de otra empresa, una persona puede ser un contratista de una persona, entonces ahí el contratista me va a dar esos tres documentos, ¿no? Puede ser el ITIN, el EIN, ITIN, EIN o seguro social, ¿no? Porque el contratista no necesariamente tiene que ser una persona que no tiene seguro social, ¿no? Entonces, hay muchos contratistas en Estados Unidos, los cuales son legales y ellos tienen su seguro social, nada más que trabajan como contratistas, ¿no? Entonces, recuérdate, dentro de un folder de contratistas tiene que estar la forma W9, EIN, y también tiene que haber un registro de, este, perdón, la forma W9, el ID y un registro del número con el que esa persona está trabajando, ¿no? Puede ser un EIN si es persona, puede ser un EIN si es empresa o un seguro social si es una persona también, ¿no? Perfecto. Entonces, quería que entiéramos este tema de contratistas, porque claro, contratistas y empleados, ¿no? Claro que el sistema te va a ayudar, el sistema te va a ayudar a crear todas estas formas, tú vas a poder crear formas W2, 1099 en el sistema, pero tú tienes que saber cuáles son las regulaciones, ¿no? Entonces, de aquí dijimos EIN, puede ser EIN, o puede ser seguro social, ¿no? Entonces, ahí dentro de ese folder tengo esas tres cosas, ¿no? Perfecto. Quiero hacer solamente una aclaración en este tema, y ya con esto terminaríamos el punto de payroll. So, déjame hacer una aclaración acá, antes de movernos. El contratista al final del año recibe una forma 1099, me gustaría que anotes esto, ¿no? El contratista al final del año recibe una forma 1099, y por lo general en esa forma no se ha pagado ninguna clase de impuestos, ¿no? Listo. Entonces, entremos en un tema que se llama self-employed tax, ¿no? Lo comencé a explicar hace un momento, pero quiero que lo entiendas muy bien, porque esto se lo vas a tener que explicar al dueño del negocio. Tú como dueño de un negocio lo tienes que conocer también, ¿no? Self-employed tax funciona de esta manera. El empleado, ahí tienes el empleado, de su cheque, tiene que pagar seguro social, tiene que pagar Medicare, y tiene que pagar impuesto federal retenido, ¿no? Entonces, ahí tienes, número uno, dos y tres. De su cheque, tiene que pagar Social Security, el empleado, tiene que pagar Medicare, y tiene que pagar impuesto federal retenido. Entonces, por ley, todas las personas tienen que pagar el 6.2% de sus ingresos de seguro social, por ley. Esto no es algo que puedes manipular como los impuestos. Si pongo muchos dependientes en la forma W4, voy a pagar menos impuestos en el año, y al final del año me arreglo con el IRS, ¿no? Estos dos, en Medicare Social Security, no trabajan de esa manera. Esto no importa cuántos dependientes tú pongas en tu forma, tú siempre vas a terminar pagando esto, ¿no? De tu cheque, siempre vas a tener ahí el 6.2% más el 1.45%, lo que quiere decir que tú vas a pagar de tu cheque un 7.65, ¿no? Ahí tienes este 7.65% de tu cheque. No importa lo que pagues aquí, como el impuesto federal retenido, no tiene nada que ver, no importa eso, tú siempre vas a pagar 7.65%, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto es cuando tú eres un empleado y te pagan y te dan una W2 al final del año. El problema es cuando tú eres un contratista, un contratista y te dan una 10.99 al final del año. La 10.99 y ser contratista, eso quiere decir que tú eres no solamente el empleado, tú eres tu propio empleado, pero tú también eres el empleador. Ok, so, eres el empleado y el empleador a la misma vez, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Orley, Orley, si tú eres un empleado de W2 ahorita, a ti te tengo que pagar esto, pero a tu empleador, vamos a decir que yo trabajo para Microsoft, ¿no? O para Apple, si soy empleado de Apple, yo tengo que pagar, yo como empleado tengo que pagar mi 7.65% de todos los cheques que hago, ¿no? Y Apple, en la empresa también tiene que pagar lo mismo, 7.5% por mí, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando soy empleado tengo el beneficio que mi empleador, o sea, Apple está pagando ese otro 7.65% por mí. Yo pago el mío y Apple paga su parte que el gobierno le exige, ¿no? So, yo pago el mío y Apple paga su parte. En el caso del contratista no funciona de esa manera. O sea, yo como soy el contratista, o sea, yo soy la única persona que hay acá. Yo sirvo como empleado y sirvo como empleador también. Entonces, ¿qué crees? Tengo que pagar el 7.65 dos veces, ¿no? 7.65. Entonces, voy a pagar un 15.3% de impuestos. O sea, que voy a pagar mucho más, ¿no? Impuestos porque soy un contratista. Tengo que pagar esto que se llama self-employed tax. Eso es algo que tú tienes que conocerlo muy bien y hablar, por la razón por la que te lo estamos enseñando, es porque tú tienes que hablar con tus clientes de contabilidad, explicarles cómo funciona esto. Porque si no, por falta de conocimiento, al final del año, sus empleados están recibiendo una forma 10.99, porque es más fácil de hacer, porque la tienes que hacer al final del año, porque te vas a ahorrar dinero. Claro, el empleador ya no tiene que pagar esta parte, ¿no? El empleador no tiene que pagar esa parte, sino que se lo pasas todo al empleado. Pero, ¿qué crees? Si viene una auditoría del departamento de labor y tú tienes empleados y las estás tratando como contratistas, te va a salir mucho más caro, ¿no? Y lo mismo de la otra manera, ¿no? Entonces, es importante que entiendas el self-employed tax, porque es algo bastante importante, donde tú puedes guiar a tu cliente, y especialmente a esos clientes que quieren ir creciendo, ¿no? Si tú quieres ir creciendo en este país, tienes que hacer las cosas bien, no solamente de la parte financiera, pero también de la parte de empleados y de la parte de recursos humanos, ¿no? Muy importante eso. Vamos a hacer una pausa, y al volver vamos a estar hablando en el sistema cómo funciona Perro. Hacemos una pausa. Bienvenidos a todos, a George con Ustedes. Antes que comencemos, quiero probar si funciona el audio y el sistema de chat. Si me pueden oír, por favor, denme un OK por el sistema de chat. Muchas gracias. El día de hoy estaremos repasando en el sistema cómo hacer el proceso de payroll. Vamos a hacer el proceso de inicio a fin, comenzando con agregar un empleado W-2 a nuevo. Le vamos a crear un par de cheques y revisaremos también los reportes de impuestos que se usarán al fin de cada cuara del año o cada tres meses para pagar los impuestos de empleador al IRS. Así que en esta pantalla, pueden ver que estamos en el dashboard. Vamos a hacer clic donde dice Employees. Vamos a entrar a la primera sección para incluir a un empleado. Cada empleado al que se le hagan deducciones necesitará llenar una hoja W-4 antes de que comience a trabajar. Y esa forma W-4 es la que estaremos usando para llenar la información que nos pide el sistema. Así que hacemos clic donde dice Add an Employee y aquí nos va a dar los pasos para agregar a este empleado. Así que aquí nos pide el nombre del primer empleado. Digamos que se llama George y el last name lo voy a poner D. Aquí nos pregunta si queremos mandarle un email para que el empleado meta su información, pero le vamos a decir que no, que lo queremos hacer nosotros. Y nos va a dar la opción de agregar su información abajo. Así que el primer paso nos pregunta cuándo queremos pagarle a este empleado. Le hacemos clic aquí y nos da opciones. Está una vez cada otra semana, una vez cada semana, dos veces al mes o una vez al mes. Vamos a escoger dos veces al mes para este ejemplo. Vamos a decir que el 15 es el primer día y nos pregunta qué es el último día de trabajo para ese periodo. Vamos a decir ese mismo día para que hagamos dos cheques en el mes. Aquí nos pregunta si queremos usar este mismo schedule para los empleados que agreguemos después de George. Así que le vamos a dejar así porque todos los empleados se pagan normalmente a la misma vez. Así que aquí le ponemos done. Y terminamos con el primer paso. Ahora en el segundo paso nos pregunta cuánto le vamos a pagar. Digamos, por ejemplo, que a este empleado le vamos a pagar 10 dólares la hora. Y es lo único que se tiene que agregar ahí. Aquí nos pregunta si George tiene alguna deducción. Esto lo dejaremos así por el momento porque necesitamos primero meter la información de la forma W4 en el paso 4. Así que si le hacemos clic donde dice Enter W4 Form, nos va a llevar aquí a esta sección. A nos va a pedir el número de seguro social que va a tener que estar en la forma. Digamos, por este ejemplo, que va a ser este. Y aquí le ponemos la dirección del empleado. Digamos que por este ejemplo es 123 Home Street. Nos pide la ciudad. Y nos pide el zip code. Y aquí nos pide si está soltero, casado, casado, pero a reportarlo como soltero o si no quiere que le deduzcan, le hagan deducciones. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar para este ejemplo single y nos vamos a mover a la línea 4. Una nos pregunta el total de allowances o dependes. Así que el empleado cuenta como uno y si tiene esposa, si está casada o si tiene hijos, ellos también cuentan. Digamos que en este ejemplo solamente es esa persona. Así que vamos a poner uno y el sistema va a calcular automáticamente cuánto se le va a deducir después de cada cheque basado en cuántas horas trabaje y el total que se le va a pagar. Así que le hacemos click and done. Y como solamente van a hacer esas deducciones, no se tiene que hacer nada más en la sección 3. Así que nos movemos a la sección 5, donde nos pregunta cómo queremos pagarle a este empleado. Queremos hacerle depósito directo, depósito directo a dos cuentas. Con depósito directo y si hay un balance, se lo damos con cheque o con cheque solamente. Para esta ocasión hay que escoger cheque. Y sería lo único que se tiene que hacer para este paso. Ahora aquí nos da un ejemplo de cuánto saldría un cheque basado en 80 horas por las dos semanas, 40 horas cada semana. Y aquí nos da el total de cuánto van a ser las deducciones. Así que para Federal Income Tax va a ser 60 dólares con 89 centavos. Para la porción de Social Security va a ser 49 dólares y 60 centavos. Y para la porción de Medicare va a ser 11 dólares y 60 centavos. Así que pueden ver que después del pago total de 800 dólares a 10 dólares la hora por 80 horas saldría a 800 menos los impuestos, las deducciones que salen a 122.9 centavos en total. El pago neto saldría a $677.91 para este empleado. Así que en este momento le hacemos clic a Done. Y podemos ver que ya está agregado aquí a este empleado. Ahora, para este ejemplo, como les dije, vamos a decir que a él se le paga cada dos semanas y que comienza el primero del mes. Así que en esta ocasión habrán dos cheques por mes. Y vamos a crear dos cheques en este momento para que puedan ver cómo es de fácil este proceso en el sistema. Así que para eso le hacemos clic a Run Payroll. Y aquí nos pregunta cuál cuenta se va a usar para pagar al empleado. Solamente tenemos una cuenta de checking, así que eso está bien ahí. Aquí nos pregunta el periodo de trabajo, las fechas que se trabajó. Digamos que en esta ocasión fue de octubre 1 al 15. Y aquí nos pregunta la fecha que se le va a dar el cheque al empleado. Así que hay que decir el 15 también. Esto va a cambiar dependiendo de compañía a compañía, de empleado a empleado. Así que lo que la compañía decida pagar, eso es cuando se tiene que hacer. Así que como pueden ver, escogimos la cuenta de banco, escogimos el periodo de pago y escogimos la fecha. Ahora solamente falta poner aquí las horas totales. Digamos que en estas dos semanas trabajé todos los días, menos uno, porque me enfermé. Así que digamos que fueron 72 horas en dos semanas. Y como pueden ver, QuickBooks automáticamente hace el cálculo de 72 horas a 10 la hora. Saldría a 720. Y en el paso siguiente va a calcular las deducciones. Así que está listo eso. Le hacemos click a Preview Payroll aquí abajo. Y podemos ver en esta pantalla que sale la porción del empleado, sale el apellido y el nombre, las horas totales 72, el pago total 720 y los impuestos que se deducieron de 103.97. Así que el cheque saldría a 616.3. Así que le vamos a hacer click a Submit Payroll para confirmar esta información. Y aquí nos da la opción de imprimir los cheques. Si escogieron que se les va a pagar con cheque de papel. Así que para darles el ejemplo, voy a hacer click aquí donde dice Print Pay Stubs. Y ahora pueden ver el telón de cheque que el empleado va a recibir. Esto es lo que ellos reciben. Pueden ver aquí está la información del negocio donde dice Employer. Está la información del empleado donde dice Employee. La información del periodo de pago. Cuando comenzó, cuando terminó. La fecha del cheque y el total de horas. Y también enseña el pago neto y todas las deducciones que se han hecho. No solamente en este cheque, pero al año. Así que en este cheque, como es el primer cheque, lo que está de este cheque es exactamente lo mismo que lo que enseña para todo el año. Pero cuando hagamos el segundo cheque, van a ver cómo esta porción donde dice Current va a quedar igual. Pero la porción del año va a subir porque van a ser dos cheques en vez de solamente uno. Así que ahora que hemos visto este ejemplo, vamos a regresar a la pantalla de QuickBooks. Ok, ahora que hemos visto el talón de cheque, vamos a hacer, aquí nos pregunta cuál fue el número de cheque que se le dio a este empleado. Digamos que el primer cheque fue el 1001 y los siguientes cheques van a ir incrementando así por uno. Así que el siguiente cheque va a ser 1002, 1003. Y todo esto es dependiendo del número de cheque que diga en los cheques que ustedes tengan, en el que se escriban cheque. Así que por ahora le voy a hacer clic a Finish Payroll. Y como pueden ver, ahora nos enseña los gastos totales aquí arriba. Antes no nos enseñaba nada porque no habían cheques, pero ahora enseña la información de un cheque. Ahora que hemos creado un cheque, vamos a hacer uno más. Así que digamos que en esta ocasión trabajé todas las horas que se tenía que haber trabajado. Así que en esta ocasión vamos a cambiar las fechas del 1 al 15, al 16 al 30, para este ejemplo. Y el día de pago va a ser el 30, el último día de ese periodo. Y vamos a decir que fueron 80 horas. Así que como pueden ver, están los 800 y en la siguiente pantalla nos va a dar las deducciones. Que en esta ocasión son 122. Son más que la vez anterior porque fue más que se nos pagó. Así que el cheque nos va a quedar con un total neto de 677,91. Y el último paso, hacer clic en Submit Payroll. Digamos que este es el 1002. Y Finish. Entonces, ahora que hemos creado los dos cheques, vamos a ver cómo afecta esto a los reportes de cada Cora. Si le hacemos clic aquí en la sección de Taxes, nos va a llevar a la pantalla de impuestos. Y como pueden ver arriba, está la opción de Sales Tax y la opción de Payroll Tax. Y como estamos trabajando con Payroll, vamos a hacer clic aquí en Payroll Tax. Aquí, como hemos creado una cuenta nueva, nos va a dar unas opciones para comenzar esto. Así que aquí nos va a pedir cuándo nació este empleado. Vamos a decir que comenzó a trabajar el primero del año. Y aquí nos pregunta si es hembra o varón. Y lo demás ya está incluido aquí, así que esto no se tiene que agregar nada más. Solamente le damos Continue. Esto nos pregunta un poco más de información. La dirección ya está lista. Nos pregunta si hemos contratado a nuestro primer empleado durante los últimos seis meses. Vamos a decir que sí. Hemos comprado el negocio de otro dueño anteriormente. No, es mi negocio propio. Y aquí nos da una opción de comprar aseguranza de Workers' Camp a un descuento. Pero esto no es necesario. Esto no. Esto, háganle clic a No, porque esto es algo extra. So, después de esto, háganle clic a Continue. Vamos a confirmar esto. Y como pueden ver, aquí nos van a pedir la información del negocio. Así que el IIN, el negocio, vamos a decir que es como el del ejemplo. Así. Y nos pregunta cuál es la forma de impuestos que tenemos que entregar al IRS. Y es la forma que está aquí en este momento. Forma 941 cada CORA. Así que lo dejamos así. Aquí nos pregunta cuándo es que se tienen que pagar los impuestos federales. Lo vamos a dejar como QuickBooks lo tiene. Pero normalmente si los impuestos al fin de cada tres meses, si el total que se debe al IRS va a ser $2,500 dólares o más, se tiene que hacer un pago cada mes, un depósito cada mes al IRS, basado en el total de los impuestos. Así que, por ejemplo, si después de los tres meses se debe un total de $3,000 dólares al IRS, se van a hacer tres pagos de $1,000 dólares cada mes para que el fin del tercer mes ya quede pagado. Pero si el total de impuestos es menos de $2,500 después de esos tres meses, digamos que es $2,000 dólares, el IRS nos da la opción de hacer solamente un pago al fin de esos tres meses para pagar lo de los impuestos. Así que en esta ocasión lo vamos a dejar como lo tiene QuickBooks. Y la última pregunta es que si este negocio es un 501c3 nonprofit, si somos una compañía que no trabaja para profit. Y aquí le vamos a poner que no porque es una compañía normal que trabaja para tener ingresos y para hacer ganancias. Así que aquí le ponemos Continue abajo. Y aquí nos va a pedir un poco de información. Como estamos en Texas, nos pide el número de Texas Account Number. Por ahora vamos a decir que no. Vamos a dejar esto igual. Aquí vamos a poner esto a uno. Y este Obligation Assessment Rate, el empleador o el dueño de la compañía va a recibir una carta dejándole saber qué es ese porcentaje. Pero en este ejemplo voy a poner uno, nada más para ejemplo, para poder continuar. Y aquí nos pregunta si queremos, cuando tengamos que entregar los reportes, si queremos hacer ePay en eFile electrónicamente por QuickBooks o si los queremos mandar por correo manualmente con cupones de papel. Normalmente haríamos un eFile y después haríamos un pago en el sistema en línea de EFTPS. Así que por esta ocasión voy a poner manualmente con paper coupons para que podamos ver la forma y revisarla y ver cómo afectan los cheques. Así que como pueden ver, ya terminamos el proceso para sacar los reportes. Eso.